¿Qué es para usted la violencia contra la mujer? Para mí la violencia contra la mujer es abusar de esta persona. ¿Qué es para usted violencia contra la mujer? Es un acto inhumano, una falta de respeto hacia la mujer que consiste en un daño no solo físico, sino también mental, dejando cicatrices en la vida de ella. Es vulnerabilizar a la mujer, hacerla frágil, ponerla en una posición de algo menos, es minimizarla. El concepto que tengo de la mujer realmente no difiere del concepto que tengo del hombre. Bueno, también pienso que las mujeres tienen un mérito y es el hecho de haber luchado durante muchos años por sus derechos, ya que fueron minimizadas por el hombre. Actualmente no existe esa diferencia, pero la lucha constante hace que la admiración hacia ellas esté presente. Las mujeres representan esa ternura y esa armonía que hay en el mundo, pero al mismo tiempo esa fortaleza y ese trabajo tan duro que han venido haciendo por tantos años. Entonces yo creo que básicamente es hermosura, es belleza las mujeres, las mujeres son eso. Sin mujeres nada sería igual, por eso los invito a respetar a las mujeres, a respetar cómo se visten. Ellas no lo hacen por querer provocar al hombre, lo hacen porque así les gusta. Cada mujer en la tierra es única y esto las hace especiales. Si las mujeres, la tierra no sería igual.